Busque ir a las tiendas, güey. Vamos por las tiendas, vámonos por las tiendas. Busca, agarraste UAV, activalo. Seguen las tiendas, los vamos a traer. Enfrente van a andar. No, no veo nadie en las tiendas. Ah, sí, hay unos aquí enfrente de mí, sí, cierto. En las casas. Las casas de lámina. Ahí vienen. Vamos, vienen. Me acabo de fuego. Ahí están. Ahí está, tú, güey. Estúpido, ah. Corran a su posición y vamos a ir cerrándonos hacia donde están esos vatos. Vení a este lado, no te caigan. Cerrémonos, cerrémonos, cerrémonos. Güey, son los de headquarters. No, sí, son los de headquarters. Tienen la high ground challenge. Le voy a tirar precision a los de headquarters. Les tiré precision a los de headquarters. Les tiré precision a los de headquarters. Se van a tener que bajar. Dale, papá. Ya lo tiré, ya lo tiré. No bajé nadie, no bajé nadie. Ahí están bajando, ahí están bajando, de su lado. No, no. Baje a uno por allá. Baje a uno por allá. Voy por él, voy por él, voy por él. Ahí uno allá está pegando, cuidado. Ahí uno allá arriba de... No, pero ahí uno del techo. Está cayendo otro, está cayendo otro. Está cayendo otro. Está cayendo contigo, está cayendo contigo. No. Vienes en verga, mué. Baje a uno y le quiten los escudos a otro. Baje a uno y le quiten los escudos a otro. Quedan dos. Uno está en el gas. Hay que ir, Randa, hay que ir, hay que ir, hay que ir. No, 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 no. Se metieron a la casa. No me está. Ya saló, ya saló para allá, ya saló para allá. No me está. No tengo gas más, en serio. Si llegue a huevo Si llegue a huevo Hay que estudiar el caerle, hay que estudiar el caerle Parate, parate, parate Esta aquí, huey Esta aquí Esta aquí Ya se fue para la prisión, ya se fue para la prisión Corra, 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 corra Son dos vatos, son dos vatos Todavía queda un vato, todavía queda un vato Nos van a rodear, Ichi no pierdan Van a rodear sus culos ¿Dónde está aquí enfrente? Aquí está, aquí está Me flasheó, me flasheó Está marcado, está marcado, está marcado, está enfrente No, me mató el gas Alex Haz la chamba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pedo? Ah, ya lo vi Termina la chamba Stuneado, Stuneado Está abajo Está a morir el gas Se va a morir el gas Se va a morir el gas Uy, otra vez ¡Rubbery Objective! ¡Qué panco! Huevo, huevo Huevo, huevo Huevo Dame esa mano, Gus Dame esa mano, Gus Ven acá, no Traeme ese pollo, por favor No, estuñame la huevo Estuñamos Hasta más la poder Pobre man Cargan todos Gracias.